TIGRES El 2-0 de ida fue muy corto para todo lo que jugaron los Tigres Y este 2-0 es mucho para todo lo que dejaron de jugar o no quisieron hacerlo Es la menos convincente de las actuaciones de los Tigres Aunque tampoco se vieron muy exigidos Esos son los momentos difíciles Aquí se acababa el partido Gran jugada de Pizarro al otro Guido Que ya lo habían perdonado De Guido a Guido Ahí no lo perdonan Y ya con un hombre más después viene este golazo de Aquino La velocidad con la que arranca Aquino es impresionante Todos hablamos al final de Su mejor momento Aquino Bien y de buenas porque hay un rebote Pero le queda Hay que estar atento Hay que seguir, creer la jugada Aquí está la otra Este no es el gol todavía Que falla aquí Dueñas Que también participaría aquí, falla en el 2-0 Ajá Dueñas Darán la sensación que Guiñac se haya lastimado Siguió Pero acá sí es la jugada del gol De Dan Sí, Guiñac a Dan Después de Es fácil, llegan ya al final Hablábamos al final del torneo Que cuidado con Tigres Si se logra meter Cuidado con Tigres Se alcanzó a meter de último minuto Ya está instalado en la final En los últimos seis partidos Han notado 18 goles Y ha recibido solamente dos Bueno, hoy estábamos hablando Hoy estábamos hablando de la ofensiva Este... El equipo El equipo El equipo más ofensivo No El Cholos El torneo regular El torneo El torneo regular Estás hablando del equipo más ofensivo Pero el cierre Goleador de Tigres Muy malo No tiene comparación Contra la defensiva más Este... Menos goleada Estás hablando de esos equipos ¿Por cuántos años Los equipos de Tucafarrate No habrán sido Los equipos menos goleados? Los últimos campeonatos de Tigres Empate global con América Le da el título Empate global con Pumas Le da el título Sí, sí Pues es un equipo Es el equipo de los últimos años Tigres Y se vuelve a meter a la final En el 2011 a la fecha Esta será su quinta final Y aparece como Como bonito Tiene tres Quinta final De 2011 Ganó a Santos Perdía una con América Perdía una con América Le gana Pumas A Pumas A la América Luego le ganó a la América Le gana a la América Y ahora va por su quinta Su quinta La última está ¿A quién? ¿Le vas a la América? No, no, no El año pasado Si contáramos los 21 partidos 25 de diciembre 25 de diciembre ¿Cómo se nos va a olvidar? Si contamos 21 partidos ¿Cómo se nos va a olvidar? 21 partidos Estaba yo en Monterrey Y ahí en Navidad 21 partidos que han jugado Bueno, los cuatro que llegaron A las finales Jugaron 21 partidos El equipo con más puntos Sería Tigres Que fue un séptimo Muy engañoso ¿No? Que sí tardó en arrancar Pero además la diferencia De goles en ese lapso De 21 partidos Para Tigres Es de más 23 El que le sigue Creo que es Cholo Se quedó con un más 7 Ya si ves el balance Entre goles anotados Y goles recibidos Esa diferencia de más 23 En 21 juegos Es muy elevada Es más de gol por partido A favor ¿Cuál es el tope de Tigres? Yo creo que están muy cerca De su tope No, oye, que hoy no fue muy buena Su actuación Ganó con tranquilidad Sí, manejó las cosas Con cierta tranquilidad Muy sobrado De lado de Cholos ¿Cómo se puede catalogar? Dos lideratos Dos eliminaciones Una en cuartos Y otra en semis Muy mal O sea, eliminados Más eliminados Eliminados Claramente Claramente Y sin ser ese equipo Que realmente fuera De manera regular El próximo técnico De la América Sague Fue campeón con el América ¿No te preocupa? No, porque fue campeón Con el América Pero se lleva Le asegura el liderato Le va a asegurar el liderato No, pero estamos hablando Aguido Rodríguez y Avilés ¿No? Se van a la América Bueno, dicen que Avilés Va a Monterrey Yo creo que Sí, pero Aguido sí Aguido es un hecho Pero a lo que voy Es que realmente Se habla de Luis Reyes Creo el doctor de Atlas América Sí, el lateral Lo que yo quiero Enfatizar lo de Cholos Es el famoso Es la maldición Del superlíder Que para mí No pasa más que Un exceso de confianza O un equipo Que no llega bien preparado A la liguilla Como siempre hemos dicho No hay que llegar Con tanta anticipación Sí hay que llegar Y llegar bien Caso de Tigres Porque es un equipo No pasa muy seguido Pero José Ramón O sea, Cholos Lo que dice Jorge El torneo pasado eliminado Va poleado O sea, en cuartos de final Ahorita también Sufrió con Morelia Ahora fue Tampoco fue Fue amo y señor Ahora fue goleado Y ahora fue goleado Pero muriéndose Creo yo de nada José Ramón Realmente sin quitarle Respeto a los equipos Pero por lo que venía haciendo Un equipo que no viste Que pusieran Más énfasis Más intensidad Más determinación Un equipo que realmente Se hubiera comprometido Con ese liderato Con ese liderato general Y ese poder ofensivo Que demostró durante el torneo Entonces realmente Lo que es importante Lo que dice esto Lo que es importante Es llegar a la liguilla Pero llegar en tu mejor momento No llegar calificado Porque los puntos Que ganaste Durante el torneo Y todo Te instalaron en la liguilla Yo entiendo Hoy si podemos decir Que Tigres llega ¿Cuál fue el equipo Que más fue en ascenso? Fue en ascenso Pero Xolos también No tiene beneficio Pero Xolos Claro Xolos en casa Claro que tiene beneficio Xolos fue el equipo más regular Xolos cerró con 4 o 5 triunfos Si Xolos gana 2-0 Es lo que no entiendes ¿Cómo bajas tan radicalmente? Sí, por supuesto Xolos fue el equipo más regular Sí Es que tienes que ajustarte también No fue en su mejor momento Tienes que ajustarte al fútbol En el que juegas En el que compites Y este sistema de competencia Tan peculiar del fútbol mexicano Los Xolos Fueron los más productivos En dos torneos En el año futbolístico 64 puntos Y el más goleador El Monterrey Mohamed está siendo muy criticado Bueno, el Monterrey Si tú tomas el lapso En el que Mohamed ha dirigido A los rayados 4 torneos Es el equipo con más puntos No, es el 1 Es el 1 En 4 torneos En 4 torneos En 4 torneos Hay que tener un trabajo sólido Hay que ver reflejado algo Para poder imponer condiciones Lo que hablamos de Tigres Quiera o no quiera Este equipo hasta perdiendo Nunca pierde el orden Sigue teniendo una cierta idea futbolística Guadalajara a pesar de todo En esa nueva reestructuración Con Matías Almeida En esa nueva forma de dar un 6 Sabe a qué juega Sabe a qué juega Contra por ejemplo Contra Morelia El primer partido No, muy poco Muy poco El segundo partido Todavía es de local Ni Toluca tampoco Toluca también Es lo que te digo También hay que entender Lo que se está jugando Y cuando llegas En esa famosa liguilla Pues no puedes Este Se desdibujar tanto Diluirse tanto Tu nivel futbolístico Como en algunos equipos mexicanos Se manifiesta No puede haber un cambio tan rápido Tan radical Exactamente Es increíble Vamos a pausa y volvemos